Ay, amor, es la visión de ser tu héroe, estrictamente tóxico, eternamente actuado. Ay, amor, es la visión de ser tu héroe, estrictamente tóxico, eternamente actuado. Si as tuyas llevan los estrellas, ois tu héroe, estrictamente tóxico, eternamente actuado. Ay, amor, es la visión de ser tu héroe, estrictamente tóxico, eternamente actuado. Ay, amor, es la visión de ser tu héroe. Ay, amor, es la visión de ser tu héroe. Ay, amor, es la visión de ser tu héroe, estrictamente tóxico, eternamente casual. Ay, amor, es la visión de ser tu héroe. Ay, amor, es la visión de ser tu héroe. Ay, amor, es la visión de ser tu héroe. Ay, amor, es la visión de ser tu héroe. Ay, amor, es la visión de ser tu héroe. Ay, amor, es la visión de ser tu héroe. Ay, amor, es la visión de ser tu héroe. Ay, amor, es la visión de ser tu héroe. Ay, amor, es la visión de ser tu héroe. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.